qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ustedes este apenas les les acabo de transmitir un en vivo y pues bueno ya no me quedé mucho tiempo en el en vivo porque no quiero enlarguecer los en vivos los vídeos y así porque ya después cuando otros lo vuelven a ver pues se aburren de verlo quizás o no sé pero trato la manera de no alargar más los vídeos bueno ya están los plátanos y ya le di a mi hermano y esto es para mí y bueno ahora voy a agregar bueno esto no es crema esta es este leche condensada esto yo lo agrego cuando preparo cocteles rutas esto es lo que yo le agrego pero pero bueno como no tengo yo crema entonces yo le voy a agregar un poquito como que similar a que sea crema pero si cae bien siempre siempre lo he hecho así yo siempre lo he hecho así este y pues le voy a agregar un poco de azúcar y así nada más para el toque y provecho a todos los que ya estén comiendo a estas horas que son a las 10 de la noche y y pues nada acá vamos a comer plátanos y con un tenedor que esto lo compré para mi dólar y está muy muy delgadito menos que no no se puede que cuando lo entierro mi tenedor en estos plátanos se me pone muy delgadito está delicioso como no pude casi saludarlos en mi en vivo pero ahora voy a conectarme nuevamente al video del en vivo que que les transmití y pues y pues les voy a mandar saludos por acá y como les estaba comentando de que de que yo pienso de que bueno no es que piense sino que como me había dicho mi mamá que cuando uno está enferma de tos y gripe no hay que comer aceite y es lo primero que hago yo entonces cómo me voy a recuperar cuando es muy ilógico aquí estoy viendo el en vivo pero hay comentarios aún y cosas no es el primero que comentó juan jason en janka free free y el brito eulalio hernández florizelda vázquez tomás solitario pedro gómez saludos suzuki hola jose pérez hola gracias georgie murul jesmari florizelda vázquez tomás hola edi lópez jose mendoza si que se conectaron bastante y casi y yo no no estuve leyendo comentarios más de algunos y me estaba este comentando alguien que su nombre está en inglés y no no puedo no puedo leer su nombre y stage celle caja más y este este ini este nivel saludo Ah, claro que ni se va a conectar White, Everton Alex Us Vicente José Quintero, Mike Tambriz Moisés Chivalán Virgilio Méndez Santos Ajanel Son bastante que se conectaron Y está caliente Está caliente De mi plátano ¿Cómo no va a estar caliente Si apenas salió Del aceite? Carlos HDZ Ramontino Leonel Efraín Rodríguez John Pablo Mari, Francisco Hola amiga hermosa Siempre estoy pendiente de tus videos La aprecio mucho Dice saludos Gracias hermosa A ver Gerson Alvarado Saludos Pues Bueno Si yo me hubiera quedado Nuevamente con ustedes amigos Este Pues hubiera echado Así chisme Y así Y se enlarguece el video Entonces Está Está bien creo yo Que estoy haciendo segunda parte del video Porque muchos me dijeron Enséñanos Que comes tu plátano Y platica con nosotros Pero No lo hice Pero si lo hice Pero ya después De mi boca Casi no lo siento El sabor Porque tengo gripe En todas las cosas No siento el sabor Trato la manera De no echarle Mucho azúcar O mucha sal A mi comida Porque Porque yo no siento nada Pero Pero ya Quedamos Que comen Conmigo Mi hermano Salado Pues bueno amigos Los dejo Y al rato Los saludo nuevamente Cuando No sé que va a ser al rato Hola Hola Aquí nuevamente Este Ya Terminé De De comer Y pues bueno Ahora voy a secar Mi cabello Amigos Que como les comenté Hace rato De que Apenas me bañé Y está Mojadísimo Mi cabello Y bueno Voy a secarlo Un poco Casi No lo seco mucho Con la secadora Porque Es Supuestamente Es muy mal Entonces Lo voy a secar Lo seco De vez en cuando Me gusta lavar el cabello Así de día Porque se seca Es todo Pero esta vez Lo voy a secar Con la secadora Antes de que se me olvide Echar Este producto Creo que no Enfoca Esto es Suero Para protección Térmica Es bueno Protegerse Del cabello O sea Cuando Si tú Planchas Tu cabello O lo secas No sé Muy bien Es bueno Proteger un poco Pero como les digo Casi No lo seco Ni me plancho El cabello Este Porque Daña Y es que Ahorita está muy dañado Mi cabello Y Por pintármelo Siempre Y se dañó El cabello Gracias por ver el video. 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 Así que ahora sí quedó un poco bien mi cabello. Quedó bien suavecito, suavecito. Bueno amigos, los quiero bastante. Y nos vemos en otro video. Bye.